hola a todos estamos en el nuevo vídeo del motosport manager en el séptimo la séptima carrera de esta primera temporada de este desastre de primera temporada vamos a intentar en esta carrera que por lo que lo he visto en la carga en la lluvia en la carrera va a llover así que vamos a ver vamos a ver vamos a hacer los entrenamientos aprendí a hacer un poquito los entrenamientos vale siempre aprendí un poquillo vale lo vais a ver ahora lo que digo con lo que ha aprendido vale vamos a ver este es un poquito por aquí ahí vale vamos a subir esto y esto vamos a subirlo también para arriba y vamos a dejarlo así vamos a poner dos vueltas vamos a poner que salgan con blandos y vamos a sacar a eso también vamos a ver este le vamos a subir también un poquito la está porque hay que intentar esto tenerlo bien porque si no luego la estoy mirando un poquito así algún vídeo y todo eso y esto que si no esto no tenemos bien malo malo vamos a ver también con súper vamos a poder ir poniendo un por dos hay que intentar tenerlo lo máximo arriba posible o sea el 90 y del 95 para arriba sería genial o sea sería ideal tenerlo en en las carreras del 95 para arriba así que vamos para ello me encantan los pajaritos como suenan por aquí en el propio vídeo de juego no la realidad aquí donde estoy grabando si lo que me encanta como suenan vamos a ver vamos a ver qué tal a ver qué tal si les gustan los reglajes o no les gustan los reglajes espero que les guste he puesto súper pero la encargar vamos a ir con blandos o sea no se da vale genial vamos a ver vamos a ver ahora siguiente la siguiente vuelta que vamos a dar vamos a salir con los dos con blandos ahí vamos a ver en el hard vale vamos a ver cuando vamos a mandar ya voces un hecho 1 21 8 bien 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 me gusta me gusta esto a ver si y gómez me subiese ahí sube un punto el puntito un puntito venga un puntitín ahí está ya está el normal este gómez vamos para vos ese vamos para vos vale mira éste está esto son modificaciones específicas ahora así que vale éste está genial le vamos a bajar un pelín el ala ahí vamos a bajar un poquito ahora hay que ver porque claro por eso es lo de vamos a ponerle ochenta y ocho a éste y te voy a subir pero no no trabaja tengo no tenemos un 92 vale o sea de de eso vamos a probar esto vamos a salir con blandos ahora para que me cojan la experiencia de los blandos vamos a ir sacando mira excelente la conducción este tiene excelente la conducción pues de lujo luego la aeronimática habrá que bajarle un poquito seguro trabajarle a 15 con 8 15 con 8 26 con 8 eso está perfecto y le faltaría habría que bajar un pelín la velocidad un pelín la velocidad vamos a ver ahí a ver si así le gusta tenemos un 92 de momento lo con los dos vamos a seguir con este mismo neumático tenemos un 92 con los dos o sea no está nada mal no está nada mal tener un 92 pero que hay que intentar conseguir un 95 como poco un 95 como poco encima lo bueno es que están los dos pegados ahí y me va a venir genial y me va a venir también genial para lo del neumático blando que ya estamos en nivel 1 le vamos a conseguir el nivel 1 a ver a ver si les gusta estos ya tenemos el nivel 1 de reglajes de o sea de reglajes de reglajes de reglajes vamos a llegar a nivel 2 y y neumático blando llegamos al nivel 1 ya y lo bueno es que el en el heart ya está en realidad la experiencia con reglajes a nivel alta a ver si este yo creo que también este va a llegar a nivel alta ya me va a faltar ya me va a faltar una pizca para que me suban al nivel al nivel 2 los blandos una pizquina a ver si llevamos una vuelta no vale les vamos a mandar directamente otra vez a bosses para ver que le podemos hacer en los últimos cambios uno va a salir con blandos y otro va a salir con super ahí vamos a bosses vale uy he visto ya este este está excelente este está excelente este no este este le está fastidiando un poquito bueno genial o sea hay que subirte un pelín la carga aerodinámica un pelín la carga aerodinámica vale o sea estamos en vamos a ponerte en 16,2 26,2 este está excelente genial tenemos un 92% que putada macho bueno si hay que seguir me vais a joder esto hay que intentar jugar que este se quede aquí pero este de la velocidad me baje me voy a jugar así un poco yo creo que ahí está bien porque esto lo dejan excelente y a ver si la carga aerodinámica me la coge bien porque este estaba en ahí abajo vamos a meterle un poquito más de ala al 16,3 26 con 3 vale vale vamos a dar dos vueltas más vamos a meter super para que que coño vamos a meter blando si vamos a ir con blando esto es la carrera ahora salir a pista a este a este le falta la velocidad ya Me vais a fastidiar, me vais a fastidiar que lo estoy viendo Me vamos a salir Los dos Vamos a sacar Ángel Jav Le vamos a poner ahí Que aprete Porque eso vamos a tener solo para una vuelta Y este en cuanto salga A ver si consigo Que me mejoren la A ver si les gusta Y me mejoran un poquito Los Y podemos tener un 95 Un 95, solo pido un 95 O sea, con un 95 me Me doy con un canto en los dientes O sea Ángel Jav Empieza ya la vuelta Gómez la va a empezar A ver, Ángel Jav Tiene la experiencia con los reglajes Vale, yo creo que este ya está a tope Este ya lo tengo De una a tope Porque Pierde cuatro décimas en el primer sector Ángel Jav Gómez pierde cuatro décimas también Vamos a ver Ángel Jav A ver Pierde 1,2 1,2 Es casi bajar de 20 Vamos a hacer 22 22,3 26 Se ha hecho Ángel Jav Buen tiempo de Ángel Jav Va a llegar Va a llegar Gómez Bueno, nos vamos a quedar A nada, macho 26 Gómez Bueno, pues no está mal Vamos a ir al Al vestuario Iba a decir A ver si les gusta Como hemos dejado La El coche Hemos quedado décimo cuarto Y décimo quinto Apretando, claro Pero hemos quedado ahí Al menos nos hemos quedado últimos Eso está claro, hombre Pero estamos por abajo Luego ya Cuando empecemos a ir más para arriba Ya Eso ya será otra cosa Vamos a la carrera Vamos a ver Que tal se da esta carrera Que Que va a estar interesante Va a estar interesante Vamos a ver Vamos a poner Reglajes blandos Reglajes blandos Vamos a configuración del vehículo Oh, 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 oh Madre mía 98% Bueno, bueno Bueno, Gómez Bueno, Gómez Neumáticos Super blandos Te voy a meter Para cinco vueltas Que vamos a parar En la vuelta En la vuelta En la cinco Vamos a parar en la cinco Sí Y este Ah, y este me va a fastidiar Ya me imaginaba yo Me imaginaba yo Que la velocidad Tenía que meterla En el otro lado Es para el otro lado La velocidad Ya me imaginaba yo Vale Tengo que bajarle Incluso un poco más O sea Tenía que haberle bajado Un poco más Vale Vamos a dejarlo así Espero que no me fastidie Neumáticos También con super blandos Y vamos a meterle seis vueltas Este tiene ¿Cuánto tiene? Este Un 90% O sea Bueno Esperemos que vaya bien la carrera Así que vamos Vale Vamos a hacer una cosa Attack Forzar Vamos a forzar Al principio Porque me da igual Gastar el neumático Al principio Así que vamos a ello Vamos a ver A ver si Gómez Hace una buena salida Y no se queda rezagado Vamos a ver la salida Buena salida de Gómez Que gran salida de Gómez Pues me va a venir genial esto Que gran salida de Gómez Que encima con un 90 Y cuánto tenía ¿No? 27, 98% De reglajes del coche perfectos Vamos ahí Vamos ahí Viene por detrás Viene Melo Ya nos va a pasar Madre mía O sea La verdad es que Melo y Cabalzanti Bueno Vamos a ir poniendo un por dos ya Vamos a ver Bueno De momento seguimos cuarto y quinto Pero luego en la siguiente vuelta Ya estaremos Pues décimo Quinto Y último Seguramente Bien 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 Encima me viene Bien Porque Gómez Va a parar Va a ser el primer Que va a parar De los dos O sea Ya veis En la vuelta En un par de vueltas Va a empezar a llover Y va a empezar Yo creo que va a diluviar O sea Va a diluviar en la carrera O sea Bien 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 Gómez Sigue aguantando Gómez Ahí de momento La posición Ahora ya la va a perder aquí Pero no me pasa nada No pasa nada Pues esto es una carrera larga Esto bueno Una carrera larga No es una carrera larga Lo que pasa es que es una carrera De aguantar Hay que aguantar O sea Cuanto más adelante estemos ahora Mejor Porque Luego siempre estará Ya está empezando a ver humedad En la pista O sea En esta vuelta Yo creo que va a empezar a llover Ahí está Empieza a llover ya En esta vuelta No parará nadie Seguramente Pero en la siguiente Yo creo que van a empezar a parar Ya lo veréis O sea En esta vuelta Van a empezar Bueno Iba a decir No van a parar Pues ya hay dos que van a parar Sábado Y el Sadat Bueno Sadat ha puesto extrema Ya directamente Sabes O sea Vale Vale Vamos a ir preparando La parada para Gómez Vamos a ir preparando La parada para Gómez Porque aún no está para extrema Está para intermedios Ahora en esta vuelta Van a parar otros cuantos Seguramente Estamos octavo y décimo Pues me estoy dando Con un canto de los dientes Si octavo y décimo Vamos a parar ya directamente Vamos a poner directamente extrema Vamos allá en el combustible Y junto a las piezas Van todos perfectas Esperemos que no tengamos Ningún problema Con estos chavales Hay otro que para Para tan A ver que pondrá extrema También ¿No? Pone extrema Va a salir Por delante del Sadat Vamos a coger de Ángel Hart Directamente Que ahora es cuando van a empezar A parar todos Ahora sí que van a empezar A parar todos ya Aquí nos vamos todos a voces Ahí está Todos para voces Ángel Hart Vamos a pararte Y vamos a ponerte Extrema también Llenamos el de combustible Vamos ahí Vamos ahí Ángel Hart Espero que no tenga ningún problema Con la parada de Gómez Por favor Ningún problema Bien Buena parada Buena parada de Gómez Buena parada de Gómez Sábado Va por delante Gómez Ha salido décimo cuarto Buena buena Buenísima parada de Gómez Ahora nos pasarán todos Porque son mejores Tienen mejor coche que nosotros Pero Oye Décimo cuartos Ni tan mal Mira, mira Encima Melo tiene problemas Melo tiene problemas en el coche Pues mira Lo bueno es que Melo Lo vamos a pasar con En teoría Deberemos pasar A ver No hay problemas Buena parada también Pasamos con Gómez Que es décimo cuarto Y en Gél Hart Décimo quinto No Gómez Gómez va un décimo Gómez va un décimo Increíble Gómez un décimo Vamos a ver a Sábado Porque Sábado Tiene que tener Va a tener que parar En breve Porque Va con intermedios Y es que Va a diluviar O sea Está diluviando Bueno, bueno Pues buena Buena estrategia Hemos hecho Muy buena estrategia Luego recordemos Gómez Es el primero que va a tener que parar Le voy a tener que poner En la vuelta 14 Cuando empiece la vuelta 14 Es cuando salta Pararemos a este Y luego a Angel Hart En la vuelta 15 Seguramente Porque no tenemos para más A ver, eh Vamos a ver Qué hace Gómez Sábado Si para o no para Ahí se para en bosses Vamos a ver, eh Vamos a ver, chavales A ver si conseguimos Ahí está saliendo Ya de bosses Ahí vamos Ahí está Bien, bien Gómez Por delante Gómez Penalización a Chu Que lo que no entiendo Es lo de las penalizaciones Es Cómo va con lo de las penalizaciones ¿Cómo se quita esto? Ahora, vale, vale O sea, Chu tiene una penalización Eso es bueno Vale, vale Vamos a ver Nos siguen pasando coches Pero bueno Siempre lo digo Mira, bosses Ah, que tendrá una penalización De algo de bosses Pues mira Ni tan mal Ni tan mal Un drive-thru Le habrán metido Seguramente Décimo cuarto con Gómez Décimo cuarto con Gómez Estamos ahí Estamos bastante bien O sea, bastante bien Incluso hay algún piloto Por delante Sí, sí Yo creo que el Sadat O sea, el Sadat Lleva el neumático ¿A cuánto lleva? Al 48% Lo único que va Lo bueno del Sadat Es que va a empezar Va a dejar de llover en breve Pero bueno Qué bien Gómez, eh Qué bien Gómez La verdad es que me está gustando La carrera de Gómez Ahí está Ya veis que está empezando A dejar de llover Porque ya está empezando A salir más el sol Pero hay que aguantar Y hay que aguantar Porque no podemos poner Blandos en breve O sea, ahora hay que esperar Un rato Vamos a ver Vamos a ver El Sadat Tiene que parar en breve O sea, en la vuelta siguiente Casi tendría que parar el Sadat Porque ¿Cuánto lleva el neumático? Lleva el 39% El neumático O sea 38% 37% O sea Gómez hemos perdido Una posición con Gómez Pero bueno No está mal, eh No está nada mal A ver Vamos a ver Si hay alguno Para en boxes Por ahí adelante De momento Los primeros De momento Ninguno de los primeros Está parando en boxes Que estoy mirando el radar Directamente Nada, nada Sí, sí, ahí está Ahí está El Sadat para en boxes Y yo creo que otro también Ahí está Hay otro más Cabantan y han parado también boxes Ah, vale Es que yo voy a parar En la vuelta siguiente ¿Verdad? Vamos a poner Blandos 14 Son 10 vueltas Para el final Vamos a llenar el depósito Porque La humedad Está empezando a bajar Y Y luego si no Va a ser demasiado tarde Y tengo que parar Primero a Gómez Porque No tengo neumático Vamos a ponerte en normal Ya Para que no te cargues El neumático La gente ya En breve Tienen que salir todos O sea En breve En breve Tienen que empezar A parar todos Ahí está Ahí está Otro que para Más gente que para Uno que tiene problemas En boxes Valdés Vamos a mandar Este Hacer lo mismo Vamos a parar Vamos a ver A ver si tenemos Un poco de suerte A ver La parada Tiene que ser buena Al menos Buena parada Buena parada Vamos Que salimos por Dante Valdés Ahí Bien Por detrás de esa edad Pero por Dante Valdés No salimos últimos Eso es interesante Eso es muy interesante Porque ahora hay que llegar Hasta el final Con este neumático Ahora hay que llegar Hasta el final de carrera Con este neumático O sea Vamos Ahí estamos Más gente que para En boxes Ahí paramos Todos en boxes Los demás Vamos a ver En Helhard Si tiene suerte Madre mía Hay gente que tiene Muchos problemas En boxes O sea Dembélé Tiene problemas Madre mía Gómez Décimoquinto Gómez Y en Helhard Décimo octavo Pues no está mal Vale vale Pues ahora hay que aguantar Ahora sí que hay que aguantar Aquí Porque el problema Va a venir Al final de carrera Para ellos Porque vamos a ver Por ejemplo A Cabalzanti Que es el que va por delante Está apretando a muerte Está apretando a muerte Y eso significa una cosa Que se va a comer el neumático Ahí me lo me pasa Pero bueno No me importa O sea No me importa Porque luego Os vais a cagar Al final de carrera Os vais a enterar Al final de carrera Lo que vale un peine Yo estoy aquí aguantando Ahora sí que hay que Conservar neumático Porque yo creo que Vamos a cumplir El objetivo fácil A no ser que abandonemos Que yo creo que No vamos a abandonar Vamos a ver Como tenemos el coche Al 47% Uno Y el otro Como lo tenemos Al 40% Nada, nada O sea No vamos a abandonar Ninguno Ahí vamos a perder El objetivo del equipo Pero Hay que pensar Hay que ser tranquilos Tranquilos Que las carreras Son largas Ahora mismo estaríamos Chu Que es el último Si Gómez Ese coche Ya tiene problemas El 16 Que va a 16 Si Gómez Adelanto unos cuantos puestos Se puede meter Pueda Pueda subir bastantes O sea Vamos a ver Cuando pasamos por el meta Creo que quedan 5 vueltas Para el final No, perdón 6 vueltas Para el final Si, 6 vueltas Para el final Hay menos de 6 vueltas Ya Vamos a ver Que ahora En breve Van a tener que tener problemas Cabalzanti Tiene que tener el neumático Ya Al 54% Y sigue apretando Cabalzanti O sea Hay que pensar en eso Que ellos se están apretando Muchísimo Y aquí hay que relajar Aquí hay que ir Relajado Que tenemos Que el final de carrera Es nuestro Es Las últimas 3 vueltas Cuando lleguemos a la vuelta 21 Vamos a poner Vamos a atacar A enforzar directamente La gasolina No Porque no Estamos casi sin gasolina Ya ver Porque fijaos Como va Melo Bueno Cabalzanti O sea Cabalzanti Tiene el neumático ¿A cuánto tienes el neumático Chaval? Al 42% Chaval Ya sé que está fallando Vale El 29% O sea Al 40% Cabalzanti Y quedan aún 4 vueltas Ahora ya está empezando A conservar neumático Pero bueno No Ahora 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 va a venir Nuestro Ahora va a venir Nuestro momento Ahí vienen los dos pilotos Los dos últimos Vamos a ver Vamos a ello Vamos a ir preparando El este Para este Ya lo vamos a ir forzando Directamente Yo creo Y este Vamos a forzar Empezar a forzar Ya Venga Vamos a empezar A forzar Ya Madre mía Cómo va el Yo no estoy También Cuánto Tiene este neumático Tú 32% Chaval Y el Buschán este 32% También Están los chavales Con los neumáticos Destrozados Nosotros lo tenemos Al 50% Ahora Ahora es el momento Mira hay uno que ya estaba entrando Gerard está parando En bosses Marcheta También para en bosses Vamos ahí El Sadat También Cabaltandi También para en bosses Vamos ahí chavales Ahí está Salimos Bien Bien Décimo tercero Décimo tercero Ya Vamos a engeljar Aquí va Engeljaba Décimo séptimo Y había un gente Aquí hay muchísima gente Que vamos a empezar a recortar 5 segundos Empezamos Parece que a recortar Un poco de tiempo Con Adrifus 4,9 Siguimos ahí Faltan Cuando pasamos por línea Estamos en la última vuelta Ya Hay gente Que no tiene neumático Este Cómo va el neumático Este Este tío Al 17% Estamos en la última vuelta Vamos a apretar a muerte Vamos a apretar a muerte Con Gómez Me ha pasado marchete Pero no me importa Porque vamos a cumplir el objetivo Y yo creo que va a ser La mejor crecimiento En En nuestra vida Sí, sí Hay uno que tiene problemas Tan tiene problemas Que le estoy viendo Vamos Corre, corre, corre Que le pasamos Corre, que le pasamos Ahí está Bien Décimo terceros Décimo terceros Bien Buena carrera Gran carrera Décimo terceros Engelhard Ha llegado Décimo séptimo Al final A puntito Casi han pasado Dembélé Vamos Décimo terceros Buena carrera Que hemos hecho Poco a poco Vamos mejorando Poco a poco Vamos mejorando Pero ni tan mal Décimo terceros Décimo terceros Tiempo Esto es lo que yo quiero ver La vuelta rápida A ver Hemos hecho 1.21.4 Y 1.22.2 La vuelta rápida Somos la peor vuelta rápida Pero bueno Ni tan mal Aquí no tenemos ningún problema Ahí está Nada se ha roto Décimo tercero Chu Una apreciación recibida Este piloto Ha superviado Si se pone una apreciación Hasta la Madre mía Que mala suerte Que mala suerte Chaval Se hemos quedado ahí Décimo séptimo Bueno Pero no está mal Hemos conseguido ¿Cuántos puntos? Hemos conseguido 8 y Chu Vale Chu Es el que justo Ha quedado atrás nuestra Macho Que mala suerte Vale vale Estamos a 9 puntos de Chu Y a 10 de Dembélé Y a 10 de Valdés Bien bien Ahora Poco a poco Nos estamos cazando Poco a poco Nos estamos cansando Bien 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 Cumplimos el objetivo Que era la clave Que era lo importante Cumplir el objetivo Y hemos conseguido Una cosa muy buena Ahí está A ver que si nos sube Algo de experiencia Con alguno He visto Resolvado final 8 Si 8 Pues el paso que vamos Es difícil Va a ser 8 Perdi otro millón y medio Estamos a punto De perder todo el dinero Estamos a 4 millones O sea Bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Lo vamos a ir dejando Vamos a hacer la entrevista A ver La actualización del coche La 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 Vale Tenemos que ir a responder Una entrevista Vale La gente de Luigi Marcheta ha dicho A los reporteros De medio mundo Que tu equipo Va a ir A posible Que hay que decir En esto Es evidente Es un piloto Expresional Pero Marcheta es más viejo Que Matusalén Ya ves Pero es que yo no quiero Marcheta Dar por concluida Revisión de equipo de voces Vale Viaje Trabajada Informe de jadadar Informe de jadadar Bueno Pues lo dicho Pues lo vamos a salir Mientras guardo aquí Yo Si me deja guardar Ahí está Guardando Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente episodio Que será la antepenúltima carrera De la temporada En Tondela otra vez En otra versión de Tondela Espero que os haya gustado Hasta luego